¡Suscríbete! Pues voy a ir a la fiesta con Yesenia y muchos amigos guapos, ¿eh? Ay, no, amiga, manda a todos los hombres a la chingada Mejor nos ayudamos tú y yo Ay, pincho, no es culpa de mierda, no sirven para nada No sirven para nada Son unos inútiles, amigues Oye, es Girls Night Out, amigues Puras chicas Desde que soy soltera he encontrado la felicidad Yo puedo traer al cabrón que yo quiera aquí conmigo Soy mucho para él Ay, no quiero novio porque estoy demasiado ocupada con la escuela y mi trabajo No necesito Desde que terminé, me he dado cuenta de todo lo que valgo como mujer Y nadie me merece Ay, asco Nadie de estos perros me merece Ay, guácala Ay, amiga, es que soy muy piqui Amiga, ¿qué quieres que me dijo? Me dijo mañana te marco Y no me marcó ¡Fochi! A ver qué se me declara, amiguis Ay, amiga, si me pongo peda en un bar Sí me lo echo el plato Ay, amiga, me encanta ser soltera No hay un hombre que valga la pena Todos, pero todos son igual Ay, amiga, preséntame amigos guapos Ay, quiero que me apapachen Ay, amiga Yo no conozco ningún amigo guapo Estos están feos Y panzones Vamos a ser soltera Ni uno solo que valga la pena, amiguis Nadie se parece a William Levy Y de antro todas Y créeme, ya he calado bastantes Ay, sí, creo que yo lo conozco del gimnasio Ay, amiga Yo en cualquier momento ando con él, eh Ay, sí, está bien algón Solo me quiero acostar con él Pero no me gustan Amigas, que estoy confundida No sé cuál de los dos No voy a ser lesbiana No te creas Uno me trata muy lindo Y el otro me trata bien rudo Ay, ya viene San Valentín A ver si alguien se me declara Forever alone Ay, odio a San Valentín Me caga Ay, Denise A veces por eso mejor Me debería ser prostituta Es que ¿por qué no me hace caso? ¿Los asusto o qué? San Valentín siempre se equivoca Parece que le doy miedo Amiga, si yo sé perrear Mira como las negras Mira Te digo, mira Mira, mira, mira Es que no me pela Estamos bien enamoradas los dos Yo de él Y él de otra, amiguis